Nosotros en el sindicato lo tenemos abierto de las 8 de la mañana a las 20 horas. Tenemos personal que trabaja de 8 a 16 y el otro personal de 12 a 20. Así que los que vamos saliendo, los que estamos trabajando en la mañana, vamos saliendo 3, 4 de la tarde y vemos en ese horario donde el comercio está cerrado, reambulando muchas personas que no solamente son turistas, que son personas que han venido a lo mejor de Mediagua, que han venido de Hachal, que han venido de Valle Fértil a pasar el día para realizar compras, ir al médico, a diferentes situaciones o diferentes necesidades que tienen. Entonces, el pedido nuestro de ir a un horario corrido es para que en este tiempo de invierno, ustedes saben que a las 7 de la tarde ya comienza a estar de noche, el empleado de comercio pueda irse ya más temprano a su casa y todos los que van a salir en la siesta tengan la posibilidad de comprar. Para mí sería lo mejor, establecer Córdoba. En este momento yo estoy en Córdoba porque he tenido un congreso, el primer congreso nacional de mujeres sindicalistas, organizado por el Sindicato de Empleados de Comercio de Córdoba. Estoy en este momento en Alta Gracia. Bueno, tienen horario de corrido ellos. Córdoba tiene horario corrido desde el 1 de abril al 30 de septiembre. Me encantaría que en San Juan, aunque sea, tuviéramos horario de corrido los tres meses más fríos del año, junio, julio y agosto. Empezar por eso. Y cuando se den cuenta lo bueno que es y todo lo que beneficiaría, no solamente al empleado de comercio, sino a la población sanjuanina en general y a los turistas y al mismo comerciante, creo que aceptarían empezar de a poco, tres meses, y de ahí ver si se suma para adelante o para atrás algunos meses más. Esa iniciativa y esa gana de lograrlo siempre están presentes. Muy bien, nos separan.